Yo contrato a Joanie porque es el único capaz, es un líder nato, capaz de unir a todo el pueblo costarricense. Porque lo que hizo en la municipalidad de San José fue algo muy positivo, que ayudó al país. Porque además de ser constructor, es un ejecutor. Porque anda por todo el país escuchando propuestas, tratando de ayudar a la gente, mientras que el resto andan criticándolo. Porque es una persona con una gran visión. Creo que es el hombre que nos puede llevar por buen camino si le damos a este país, que yo sí quiero contratarlo. ¡Gracias!